Este es tu grupo favorito mi niña ¡Gubia! ¡Que no salve! ¡Suéjale sabroso! Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti Niña no entiendo razón, como yo me enamore Te quiero, mi niña bonita Mis ojitos, tu sonrisa, me enamoro Te quiero, te quiero Mi vida sin ti no es la misma Te quiero, te quiero Mi vida no es igual si no te tengo amor Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti Niña no entiendo razón, como yo me enamore Miguel Tempo y su grupo, los teatros Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti Niña no entiendo razón, como yo me enamore Te quiero, mi niña bonita Mis ojitos, tu sonrisa, me enamoro Te quiero, te quiero Mi vida sin ti no entiendo razón, como yo me enamore Mi vida sin ti no es la misma Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mi vida sin ti no es igual si no te tengo amor Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti Niña no entiendo razón, como yo me enamore Mi vida sin ti no entiendo razón, como yo me enamore Gracias por ver el video.